Han pasado los años, han pasado los meses Aún todavía, tú permites que podamos tradicar tu palabra ¡Tu nombre! Señor Jesús, gracias te doy Por haberme salvado Y hoy te ofrezco con mi alma gratitud Reciba al Señor, te canto con amor Reciba a Jesús, te canto con amor Mi humilde adoración Hoy vengo hacia ti Querido Jesús Aunque otros se nieguen seguir Te seguiré Mi buen Jesús Mi humilde adoración Hoy vengo hacia ti Querido Jesús Aunque otros se nieguen seguir Te seguiré Mi buen Jesús Tu palabra nos dice Tu palabra nos dice El que quiere seguir en voz De mí Mi humilde adoración Hoy vengo hacia ti Hoy vengo hacia ti Aunque otros se nieguen seguir Aunque otros se nieguen seguir Quiero Jesús Quiero Jesús Quiero Jesús Música 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 Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Esta gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Esta gran tribulación La gran tribulación Música 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 En Jesucristo Fuente de paz En horas negras De tempestad De tempestad Allá en las almas Multe solas Grato consuelo Felicidad Gloria Gloria Cantemos Al redentor Que por nosotros Quiso morir La santa gracia Del santidad Del santidad Del santidad Siempre Dime Nuestro vivir Música En los peligros En los peligros En el dolor A cada paso Su protección Cristo Cristo nos dice Cristo nos dice Yo tornare De rica gracia Santo poder Gloria Cantemos Cantemos Al redentor Que por nosotros Quiso morir La santa gracia Del salvador Señor Siempre Siempre Dirija Nuestro Vivir Música Música Santo Mi alma Se alaba Jesús Música Mi alabanza Se alabanse Señor Música Música El amor de Dios Tenemos aquí El amor de Dios Tenemos aquí Hermano Ven Si quieres Tener El amor de Dios Aleluya Ven La paz de Dios Tenemos aquí La paz de Dios Tenemos aquí Hermano Ven Si quieres Tener La paz de Dios Aleluya Aleluya Ven Aleluya Tenemos aquí, hermano ven, si quieres tener el fuego de Dios, aleluya ven. El amor de Dios, tenemos aquí, el amor de Dios, tenemos aquí, hermano ven, si quieres tener el amor de Dios, aleluya ven. Damos las gracias, Señor, porque aún todavía podemos te quitar de ti. Santo eres, Señor, aleluya, estando yo en mi angustia y en la voz de Dios. Y lo que me decía clava y te responderé, estando yo en mi angustia y en la voz de Dios. Y lo que me decía clava y te responderé, y en ese mismo instante yo clamé al Señor. Y recibe el favor que me prometió. Hermanos, te sientes casi desmayar. Y este mismo instante yo clamé al Señor. Y recibe el favor que me prometió. Hermanos, te sientes casi desmayar. Hermanos, te sientes casi desmayar. Cumplí en las palabras que dijo el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Siempre en tus promesas yo esperaré. No te dejaré ni te desampararé. Siempre en tus promesas yo esperaré. ¡Gloria a Dios para siempre! Hermano y hermana, sigue adelante en las luchas y en las pruebas. Alcanzaremos victoria en Cristo Jesús. Hermanos, te sientes casi desmayar. Confía en las palabras que dijo el Señor. Hermanos, te sientes casi desmayar. Confía en las palabras que dijo el Señor. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Solo en tus promesas yo esperaré. Felicidades, felicidades por tu cumpleaños querido hermano Felicidades, felicidades por tu cumpleaños querida hermana Felicidades, felicidades en este día hoy te deseamos Felicidades, felicidades por tu cumpleaños en este día ¡Si vuelves! Adelante, adelante la obra del Señor Morió tu nombre Señor Cada día que cantamos Tú eres precioso Señor Que siga nuestra adoración ¡Aleluya! Cantaré Una vez más sé de decirte que en este mundo solo hay maldad y perdición Pero encontramos que en tu nombre hallaremos vida eterna Si nosotros nos rendimos, nos rendimos ante ti Pero encontramos que en tu nombre hallaremos vida eterna Si nosotros nos rendimos, nos rendimos ante ti Sé que tú vendrán A este mundo otra vez A levantar a tu gracia amada Para gozar en las bodas del cordero Sé que tú vendrán Sé que tú vendrán Sé que tú vendrán A este mundo otra vez A levantar a tu gracia amada Para gozar Para gozar Para gozar Que su nombre Sea la gloria del hermano La promesa de Dios Que Él vendrá a levantar a su iglesia ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santos, 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 pobres Sé que tú vendrás a este mundo otra vez A levantar a tu iglesia amada Para gozar en las bodas del cordero Sé que tú vendrás a este mundo otra vez A levantar a tu iglesia santa Para gozar Para gozar, sí, sí Música Hijo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afligas en el dolor? ¿Sabes una cosa? Estoy contigo, nunca te dejaré Hija mía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afligas en el dolor? ¿Sabes una cosa? Estoy contigo, nunca te dejaré Clama a mí Y te responderé Clama a mí Y te responderé En oración te buscaré En oración te buscaré Y él oirá mi voz Y a su nombre sea la honra y la gloria Música Vamos a tener Cristo, hermano Clama a mí Clama a mí Y te responderé Clama a mí Clama a mí Clama a mí Y te responderé En oración te buscaré En oración te buscaré Y él oirá mi voz Un mensaje de consuelo Cada día Sigamos adelante La obra del Señor Sin desmayar Clama a mí Clama a mí Poe En oración te buscaré Se envertiré ¡Gracias! 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 Vivo se alabará, tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Vivo se alabará, tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Vivo, ayúdame para seguir, quiero expresar tanto su gratitud con mi alma. Vivo, ayúdame para seguir, quiero expresar tanto su gratitud. Música Soy Dios, soldado de la cruz, y siervo del Señor. No temeré llevar la luz, sufriendo por su amor. Después de la batalla, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, Dios nos coronará. En aquella santación. Música 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 Aleluya Lucharon otros por la vez, comerte y muerecer. Música Por mi Señor, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, Dios nos coronará. En aquella santación Más allá, más allá En aquella santación Después de la batalla Nos coronarán En aquella santación Tu presencia es en dos Es subjetivo de la sabiduría Y de Dios para el silencio Y de Dios para el silencio Quiero sentirte, mi Dios Vivo en Jesús y Dios Quiero sentirte Pues en tu vida Yo quiero trabajar Yo quiero un milagro Por tu santo en los medios Y eterno vida para ser quien te creer Yo quiero un milagro Yo quiero un milagro Por tu santo evangelio Y eterno vida para ser quien te creer Yo quiero un milagro Yo quiero un milagro Yo quiero un milagro Y cada día Señor quiero estar Con todas las partes Anunciando tu venida Y cada día Y cada día Señor yo quiero estar Yo quiero un milagro Yo quiero un milagro Y cada día Yo quiero un milagro Yo quiero un milagro Y cada día Yo quiero un milagro Y cada día Yo quiero un milagro Señor 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 yo quiero un milagro Gracias por ver el video.